Tenerife, España, Caruso, intérprete Salomé Padilla Música 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 Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente al golfo de sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Se despide una vez más y comienza el canto Todo gira con Noel, han pasado largos años Hay lágrimas en sus ojos y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes que Música 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 Música